¡Gracias! 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 Mis hijos son de Quimbaya, y mi guitarra también, la que siempre me acompaña, bambucos y torbellinos, que para ti cantaré. Quimbaya, tierra querida, ciudad niña del Quindío, me traes tantos recuerdos, por eso jamás te olvido, me traes tantos recuerdos, por eso jamás te olvido. Quimbaya, tierra preciosa, Quimbaya de mis amores, a sus mujeres hermosas, yo les canto mis canciones, les canto con mucho amor, y vaya donde yo vaya, siempre doy gracias a Dios, de haber nacido en Quimbaya. Siempre doy gracias a Dios, de haber nacido en Quimbaya. Yo les canto a mi Quimbaya, mil versos uno por uno, y para mí es un orgullo decir que soy Quimbayuno, que soy de esta tierra buena, donde todo es alegría. Aquí no se sienten penas, que linda es la tierra mía. Aquí no se sienten penas, que linda es la tierra mía. Los artistas y cantores, con triple guitarra y lira, les dedican sus canciones, a Quimbaya la más linda, y a las noches en la luna, con arreboles y estrellas, hacen que las Quimbayunas sean las mujeres más bellas. Hacen que las Quimbayunas sean las mujeres más bellas. Quimbayunas sean las mujeres más bellas. En medio de cafetales, un tesoro de paz y tranquilidad, es un pueblo feliz, siempre de fiesta. Yo soy de aquí, soy de Quimbaya, Un pueblo de fe y café a borbotones, de gente linda y buenos corazones, que descubre su belleza. Quimbaya, por sus velas y farol es conocida, y siento en mi piel las vibraciones, viviendo las tradiciones, de mi Quimbaya que nota su abrazo. Esta es Quimbaya que me dio vida, el paraíso de mi región. Esta es Quimbaya, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo, siempre con pasión. Salimos de Balsa que vuela el río, también de cabalgada por sus calles, sus muestras populares en noviembre, y los años viejos en diciembre. Por sus velas y farol es conocida, y siento en mi piel las vibraciones, viviendo las tradiciones, de mi Quimbaya que nos da su abrazo. Esta es mi tierra, Quimbaya que me dio vida, el paraíso de mi región. Esta es Quimbaya, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Esta es mi tierra, Quimbaya que me dio vida, el paraíso de mi región. Esta es Quimbaya, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. siempre con pasión. Siento con pasión. ¡Gracias! 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 Todo empezó con una fonda donde cantaban nuestros abuelos. Alejandría fue en un principio la que es Quimbaya, hoy mi gran pueblo. Quimbaya, con tus verdes capitales entre rosas y maizales que sembraron con esmero. Quimbaya, el esfuerzo de una raza que marcó su derrotero para ser siempre mejor. Quimbaya, cuando uno de ti se aleja es que llega la tristeza porque deja el corazón. Quimbaya, tú eres mi ensueño. Pronto yo estaré contigo, tierra de mi gran amor. Quimbaya, tú, que en la cosecha del grano rojo. Reúne pueblos, el que se va siempre regresa y aquel que llega no es forastero. Quimbaya, compartiendo la bonanza sin distingo de que raza es por eso que te quiero. Quimbaya, siempre dejas una huella, cada vez que en la cosecha, hoy por ti se brindará. Quimbaya, cuando me vaya algún día mi alma quedará contigo porque aquí yo he de volver. Quimbaya, cuando me vaya algún día mi alma quedará contigo porque aquí yo he de volver. Quimbaya, tú, eres Quindía, el corazón de Colombia por tu oro y tu café. Quimbaya, tú, Quimbaya, tú, Quimbaya, tú, café. Quimbaya, tú, ¿qué? Gracias por ver el video